Chevrolet se va de Ecuador y queda muy en duda que pasará con la Chevrolet D-Max y además con el Chevrolet Joy. En este video vamos a ver el futuro presente de Chevrolet, así que quédate hasta el final del video. Amigos, ¿cómo están? Locos por los autos, bienvenidos como siempre a un video más. Esta vez, como ven, estrenamos Nuevo Lugar, amigo, mucho mejor. Bueno, alcanza, podemos mejorar sobre todo el tema de sonido, que siempre la gente nos dice. Y obviamente es todo trabajo para todos ustedes, gracias por todo su apoyo. Y esta vez, amigos, tenemos un video interesante, porque vamos a hablar del presente, el futuro de Chevrolet. Y además, ¿qué va a pasar con la D-Max y con el Chevrolet Joy? Pero como siempre, estoy aquí con mi amigo Rolando. Rolando, vamos a la escape. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Amigos, bienvenidos a un programa más. Y sí, estrenamos escenario nuevo. Qué chévere, qué chévere. Mucho más espacio, más chévere. Sí, 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 sí. Amigo, pero antes, antes de empezar con el programa, vamos con nuestros auspiciantes. Cómpranos ya, ya saben, amigos, las cámaras de Drive Parler son las mejores. Puedes grabar en 4K, 2K, la mejor calidad. Y además te incluye la tarjeta SD. Así que ya saben, si quieres tener tu auto siempre seguro, compra ya con los amigos de Drive Parler. ¿Usted es ecuatoriano y quiere emprender su taller automotriz? Ignis tiene de todo para todo. Scanners, además de esos repuestos y son importadores directos. Así que si estás buscando algo, Ignis lo tiene. Oye, tampoco venimos en un afán de, ah, se fue Chevrolet, ah, se fue, y nosotros... Pongámonos eso de, ah, porque están vendiendo carnes fuertísimos y ya lo van a vender en Ecuador. A ver, es que hicimos un video premonitóico hace de un mes y yo pongo el tema de que dije, miren, 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 miren. En la época de los 80, 90, hasta inicios de los 2000, con el corcita. ¿Quién no ha tenido un Chevrolet? Pero en la época de las malas prácticas y, bueno, el tema de calidad. No quiero poner aquí en la mesa de discusión el tema de si es que son retables o no, porque obviamente ya saben cuál es el tema, por eso cerraron las plantas. Pero es verdad, ¿por qué este tema? ¿Qué es lo que va a pasar con Chevrolet? ¿Cuáles son las consecuencias que va a tener Chevrolet acá en Ecuador? ¿Cuáles son las razones? Porque la gente sobre todo sabe que Chevrolet ya salió, que aquí ya va a estar hasta agosto de 2004, como decimos, y en Colombia va a estar inmediatamente, ya no va a producir. Pero hay cosas que hay que decir, ¿qué pasó o qué sucedió? Hay mucha gente que culpa, tanto al presidente Petro de Colombia o al presidente nuestro, hay que decir que sí. La variabilidad que tiene el peso colombiano y además de eso, lo costoso que llega a ser la mano de obra ecuatoriana son factores que sí han sido influyentes en la adopción. Para mí, ellos saben que se están quedando en el tiempo y dicen, obviamente, nos estamos quedando mucho en el tiempo y ellos sienten que pueden mejorar un poco. Porque acuérdate, amigo, que hoy día las marcas chinas, y en sí lo voy a decir, las marcas chinas hoy en día ofrecen un muy buen equipamiento tecnológico. El equipamiento como tal anterior te ofrece, digamos, un confort mucho mayor a lo que te ofrecían. Totalmente un sail, un joy, fácilmente, ¿no es cierto? Una D-Max mismo, inclusive, viendo con camionetas chinas. Entonces hay que decir que Chevrolet dijo, obviamente, me estoy quedando. Y lastimosamente hay que decir que también en países como el nuestro, no es porque yo estoy muy orgulloso, digamos, de ser ecuatoriano. Soy muy orgulloso de mi país y no voy a ser de menos ni nada por el estilo, pero hay que decir que Ecuador se está quedando mucho en el tema de investigación como tal. Entonces, como tecnología, no estamos muy preparados para lo que China puede producir al costo que puede producir China, ¿no es cierto? Ese es un factor importantísimo porque ahorita Chevrolet queda con tres plazas. Tanto en Brasil, ¿no es cierto? Tanto en China. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos, exactamente. Exactamente. A ver, así va a suceder. Mira, aunamos las cosas en claro. ¿Cuál es el meollo del asunto por qué Chevrolet decide cerrar las plantas? Prácticamente es por tema de las importaciones. A ellos les contiene mucho más importar los vehículos que pagar a los trabajadores, a los colaboradores. Es más costoso. Aquí en Latinoamérica. Es verdad, es más costoso. Salió más costoso, ¿por qué? Porque el tema de la dolarización, pues obviamente cada año van subiendo que 10, que 20 dolaritos, que 10. Cosas así por el estilo. En Colombia es mucho más viable. Por eso la cantidad de trabajadores en Colombia, a diferencia de Ecuador. Exactamente. Y las con ese dato. Porque obviamente también hay que decir, las dos plantas estaban produciendo a menos del 15% de capacidad. Porque otro factor que tiene en este caso Chevrolet a la final, es que también estaban perdiendo plaza. Además, las marcas chinas han venido a arrasar, al menos acá, porque hay que decir que América Latina se mueve por precios. Y eso nadie lo va a contar, porque hay que decir, ese me vende más barato, me da un poco más, el carro está más caro y más bonito. Pero amigo, además ya sabes cómo es el drama de los vehículos chinos. Cuando se van a comprar un vehículo chino, o cuando los agentes se van a comprar un vehículo chino para traerlo a Latinoamérica por cantidad, obviamente, pues se dan cuenta de que pueden bajar los costos por tema de producción. Es decir, ¿sabe qué? No quiero seis airbags, no quiero ocho airbags. Por ejemplo, el caso de GAC. GAC es una de las marcas con mayor cantidad de seguridad que tiene en China. Claro. Y les va bajando de seguridad. O sea, que te vienen con seis, de lo que te vienen con ocho, de lo que te vienen con seis, también te bajan a cuatro. Ese tipo de cosas son las que prácticamente estas concesionarias lo quieren evitar. Es decir, traer directamente desde China para venderlo acá al consumidor ecuatoriano. Ahora, aumentar ganancias. Aumentar ganancias. Esa hay que decir, claro, básicamente lo que estamos diciendo es, sí, aumentar ganancias. Es lo mismo que pasó con la corporación que ensamblaba Mazda aquí en Ecuador. Hasta que se dieron cuenta de que le sale mucho más conveniente producir y traerlo de otro lado. Incluso, yo me atrevería a decir que en este momento, esa corporación de la cual estamos hablando, porque antes la mantenía Mazda, ahora le debe mantener Che. Exactamente. Hoy día, Che hay que decir, si alguien le ha robado plaza, por eso hay que decir, es un facto, una verdad. Si alguien le ha robado plaza de ventas a Chevrolet, es Che. Y lastimosamente hay que decir, tampoco es que Chevrolet ofrecía algo muy interesante, increíble. Pero sí tenía mecánica mucho más confiable que Chevrolet. Porque hay que decir que, por ejemplo, modelos tan comerciales como el Tiggo 2 Pro han resultado tan desechables que a 50.000 kilómetros es un auto que ya no da para más. Tienes que invertir muchísimo para volverlo a traer al mundo, digamos. Esas que, por ejemplo, fácilmente, hay que decir, no pasan así nomás. Digamos, con autos como en su tiempo, un Spark, a pesar de ser un auto muy sencillo, era mecánicamente más confiable que ciertos autos chinos que ahora llegan al país, ¿no es cierto? Que a pesar de que te ofrecen un poquito más, que obviamente si comparamos un Spark GT con un Tiggo 2 Pro, obviamente el Tiggo 2 Pro me ofrece más. Pero ¿cuánto dura el Spark? El Spark al día de hoy, hay muchos que pueden haber tenido problemas. Pero el Spark al día de hoy es un auto que se le da duro, se le da para trabajo y es un auto que sigue durando hasta el día de hoy. Y yo no sé por qué quitaron de producción el Spark. Lamentablemente, por tema de las corporaciones, ya sabes cómo son las corporaciones. Cuando ves que ya no funciona un producto que tiene pocas metas, ahora también viene mi pregunta más grande. ¿Por qué Chevrolet invirtió 5 millones de dólares en la planta de Colombia para producir el Joy? Y obviamente, y mira, y ese dato que también lo daba la revista Semana, que lo va a coger del dato de hoy ahí. Había que de 2021 a 2022 habían tenido 51% de ventas. Incremento de ventas. Incremento de ventas. Correcto. O sea, ahí les da el tema de que hay mucha gente que están diciendo, no, es que Chevrolet le dice, es que ha llegado porque ellos están vendiendo menos, es que tienen menos capacidades, que hay una capacidad de compra más baja en Latinoamérica. Mentira. Ellos estaban vendiendo mucho más. Y para off ustedes, váyanse, pueden ir a la SINAE o a la ad que tiene los datos de venta, al menos aquí en Ecuador. El Joy estaba escalando con voladora, al menos la versión hatchback se estaba vendiendo muy bien cuando bajaron de precio. Porque al principio, sí, se volaron la cabeza. Casi $8,000. Sí, sí. Casi $18,000 dólares y después de los $8,000 dólares, no es que majémosle por Navidad. Y yo llego a necesitar $1,900. Claro, no, $14,900. Sí, $14,900 el precio de feria creo que fue. Sí, no, no, fue exactamente en Navidad. Y yo tengo el cartelito, ahí, el botón de aquí. Es que inclusive eso es lo que yo digo. Entonces, a la final, sáquense de la cabeza, a la final yo creo que no había demanda, la demanda existía. Porque aquí hay que decir que en Ecuador, Chevrolet es la marca número uno. Y por eso también le va a costar perder su espacio. No es que va a ser tan sencillo para el consumidor ecuatoriano al menos o para el consumidor latinoamericano. Porque en México también es una marca muy bien posicionada. En Perú también. Así que hay que decir que es una marca que se mueve muy bien. Y va a ser difícil de que la gente, a pesar de que ahora puede ser que los precios aumente, ¿no es cierto? Salva un poquito el ofo del consumidor como tal. Va a ser complejo. No va a ser fácil. Ahora, amigo, yo te pregunto, ¿cuál es este promedio? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se proyecta Chevrolet de aquí en adelante? ¿Cómo tú lo visualizas? Yo, por ejemplo, te digo, si a mí me preguntan, a mí personalmente ha pasado hasta todo el video y la presentación. Y que ponían en el comunicado de prensa. Y que Chevrolet hace la electrificación. Y que hasta 2025, y que decían que Sudamérica es un potencial enorme porque hay minerales en Argentina. Y que tal. Y es el tema del litio también. El tema de Elon Musk habló con el presidente actual argentino para dar poder la megafábrica o la megafactoría, como le dicen la megafábrica, ahí en Argentina. Por la cantidad de potencial de minerales que tiene para este tipo de movilidad. O sea, hay que decir una cosa. Las marcas prefieren Latinoamérica o países asiáticos para poder producir porque hay mucha precarización laboral. Eso también hay que decir. Sí, sabes que escogen antes Colombia, ahora Argentina. ¿Por qué no? Es que porque ahí es donde más se precariza laboralmente y Ecuador también. Hay que decir que aquí no es que sea tan sencillo. Pero, amigo, yo te digo. Realmente para mí, el tema de electrificación. Chevrolet quiere venir un poco más de autos eléctricos. Saben que no va a funcionar. Para mí al principio van a empezar trayendo modelos chinos a bajo costo. Sí, qué recto. Aún así, obviamente también acuérdense de una cosa. Y este también es el facto que voy a dar en este video. Porque el facto número uno del video. Porque hay que decir que tenemos 0% de avance para los autos chinos. Y también por ahí Chevrolet dice. A ver, frotémonos las manos que nos vamos a China y de ahí traemos para acá. ¿Para qué les voy a estar pagando aquí? Obvio. No es caro. Obvio. Yo me voy a China porque ese cuentito de que la demanda estaba baja no es así. No, para nada. Y ya lo dijimos en el anterior programa. Chevrolet se está dando a su bombazo con la Chevrolet Lug D-Max. Sí. Pero, señores, aquí va calientito, señores. ¿Qué va a pasar con la Chevrolet Lug D-Max? A ver, primero hay que tener claro el panorama. Si es que tú piensas en que Chevrolet se va a ir de Ecuador y va a dejar de ver repuestos, pues no. Tampoco es así. Todavía va a haber un muy buen stock de repuestos. Sí. No va a haber ningún problema por esa parte. O sea, no es que ya automáticamente los señores salen del país solamente en las plantas de producción y deja de ver el stock de repuestos. No, señores. Afortunadamente, como es ya más que conocido, Chevrolet es una de las marcas más vendidas, más reconocidas en Latinoamérica. Claro. Pues se va a mantener, no va a tener ningún tipo de inconveniente. Pero lo va a pasar con la Chevrolet Lug D-Max. Te voy a dar un dato, amigo, porque de enero a marzo la Chevrolet D-Max vendió 2,643 unidades. Y además, de enero a marzo, Chevrolet vendió en completo, digamos en total, 6,107 unidades. O sea, quiero decir que la D-Max vendió en completo, o sea, totalmente, es el 30% de las ventas de Chevrolet. Hay que ver qué va a pasar, ¿por qué? Porque obviamente la D-Max ya en el 2025 seguramente amigo va a llegar de la marca Isuzu como tal. Ya no va a llegar como Chevrolet, lastimosamente ellos van a tener que ver. Ahora, sobre todo hay que ver que va a llegar y la Colorado le van a meter mucho más. Sí, le van a meter muchas ganitas en esa parte, pero también hay que reconocer en que Chevrolet justo ha tocado el tema de las importaciones, aranceles, cosas así por el cielo. Recordemos que Perú se está haciendo un puerto exclusivo para las importaciones chinas. Ah, exacto. Muy buen dato, porque después de llegar de China, pasa a Perú, viene a Ecuador y viene súper barato porque van a querer competir. Pero ahora, señores de Chevrolet, se les dice, señores. Uno, la calidad. Sí. Dos. ¿Qué es lo que va a pasar? Porque si es que ustedes me van a traer, no sé, me invento el dato. Me invento, ojo, me estoy inventando el dato. Si es que me llega acá el Joy. Si es que me llega el Joy en 12 mil dólares y acá me quieren vender en casi 17 mil dólares, tampoco. O sea, no se pase. Y aparte ahora llega ya producido en Chile. Sí, 100% Chile. ¿Eso es el problema? ¿Eso es el problema? ¿O brasilero o americano? Yo prefiré, ya se diría brasilero. ¿Por qué sale americano o americano? No, pues es que americano también es otra cosa. La calidad es brasilera. Exactamente. Ya saben perfectamente que la calidad de la Chevrolet americana, 100% Chevrolet americana, automáticamente, ¿cuánto te cuesta? De 40 mil, 50 mil, 80 mil y 150 mil dólares. Y eso es lo que está pasando en Brasil. Porque si ustedes ven la nueva Colorado, la nueva Trailblazer, hasta la nueva Zafira que presentaron la Spin en Brasil, son autos que están por encima de los 25 mil a Zafira. Y la tanto en la Colorado como la Trailblazer, por encima de los 50 mil dólares. Ahora, para mí también puede ser. Ahora, yo tengo mucho a un amigo en este tema del futuro de la D-Max y como tal el futuro de Chevrolet. Porque puede hacer el pasito de Ford. ¿Qué pasó Ford? Ford tenía el Territory y el Territory a la final fue ese auto chino que trajo Ford y dijo, Wow, todos se hacen, todos venden chino. Yo también saco mi modelito chino barato y también soy parte del, quiero ser popular, digamos, sería algo chino. Pero, ¿qué pasó? La gente se dio cuenta y dijo, ¿cómo? O sea, el histórico Ford, porque si no, imagínense que si no existiera Ford, no existiera nada. Ford creó el auto como tal, o la base de los autos que hemos estado en la actualidad. Entonces, imagínate, fue el impacto, sobre todo para el consumidor americano, decir, ¿cómo puede ser que esté consumiendo chino? Y además también hay que decir una cosa que el tema de la pelea entre Estados Unidos y China es muy considerado y muy avanzado en Estados Unidos. Entonces, fue un golpe duro, por lo cual, por ejemplo, Ford dijo, a ver, ya no voy a darme tanto el tema de China como hacen los otros, sino yo voy a mantener mi calidad. Y por eso, si se dan cuenta, Ford produce los modelos igualmente caros, pero hay que decir que la calidad de Ford es muy buena. Al menos en Ecuador es muy buena la calidad de Ford, excepto por algunos modelos, sobre todo se dañan un poco más y habrá efecto que tendrá Ford. Es más por el tema de la gasolina, ¿no es cierto? La gasolina acá no llega a ser lo suficientemente buena para el tema de Ford, pero no sé, amigo, como tú le ves, puede ser que Chevrolet también tome esa decisión y diga, a ver, ya me jodieron tanto. O sea, fue como hicieron bólico el tema de China, el regreso de los autos chinos, o el tema, ya va a decir, yo voy a abrir una tirarme por el lado de mantener mi calidad. Y voy a traer modelos de Estados Unidos de Brasil, va a ser un poquito más costoso, pero mi calidad no va a ponerse en duda. O sea, voy a tener caros un poquito más caros, pero voy a tener autos de calidad, otra vez vuelvan a durar, y no esas chatarras como el Captiva, o como el Gru, ¿no es cierto? O como el Onix, el Onix, inclusive. No, qué hora. Que, la verdad, para mí, le dieron un patazo de mala suerte a Chevrolet, y yo, y lo conté en la teoría del video, que cuando yo estuve en un evento de Ford, y así no, con lamento, yo estuve en un evento, perdón, Chevrolet. Yo me clavé ahí enfrente, yo estoy en un evento de Chevrolet, y cuando yo saqué, cuando había llegado el grupo, y yo mismo saqué un artículo que era el Bao Jun, o sea, era un Bao Jun. La gente empezó a decir, yo ya veía que antes de yo sacar el artículo, la gente ya sabía que era chino. Entonces, la gente empezó a decir, ya empezaba a decir, es chino, está teniendo chino, chino, porque ya había el sale, y el sale ya destapó un poco, digamos, el dedo de chino, chino, y tal. Y yo le dije a la persona de Chevrolet, hablé con una persona alta de Chevrolet en ese momento que estaba en el evento, y le dije, mira, ustedes tienen que mejorar su comunicación, porque la gente les está perdiendo confianza, como tal, en la marca, porque hay autos como el Captiva, que ya está presentando problemas con el Turbo, y hay problemas en los que ustedes van a perder fiabilidad con el consumidor. Y él le dijo, no, tranquilo, Chevrolet se vende, no te preocupes. Esas cosas pasan. Sí, amigo, no te preocupes. Amigo, vamos específicamente al tema, al tema, ¿qué pasó? Amigo, vamos al tema de conclusiones. Sí, amigo, mira, yo en este caso voy a decir, queda muy en duda, para mí, la producción de la D-Max y el Joy, para mí la D-Max va a desaparecer, lastimosamente, yo estoy fiel en eso, para 2025 la D-Max ya no va a estar disponible, y sobre todo el Joy queda muy en duda, para mí el Joy puede ser reemplazado fácilmente por el nuevo, sí, o el nuevo Aveo, que se ven de otros lados, puede reemplazarlo, traerlo de China, se va a perder el Joy, lastimosamente, y muy lamentable para la gente que tiene el Joy actualmente en el país, que haya comprado el Joy, ¿no es cierto? Porque como tú lo dices, se invirtió mucho dinero en Colombia para producir el Joy, y hoy en día, si lo van a producir en otro lado, muy probablemente vamos a ver qué presenta el nuevo Joy. Ojo que no estás diciendo que va a desaparecer. Exactamente. Porque si no, la gente primerito y después nos van a llamar por teléfono y nos van a decir, ¿qué pasó? ¿que ustedes están mal informando? Informando que esto no fue mucho, la verdad es que ustedes... En mi oficina, 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 en mi oficina. Exactamente. Pero yo estoy diciendo que para mí va a desaparecer la D-Max de ley para 2025, porque Isuzu está llegando y coronándose ya toda Sudamérica. Para mí la D-Max va a llegar como Isuzu, y ojito ahí, porque vayan a ver ustedes el precio de cuánto cuesta la D-Max en Colombia, la Isuzu D-Max. Más de 50 mil dólares, compañeros, así que esa D-Max se va a volver con sueño. Así que si ustedes están pensando en comprar una D-Max, les recomiendo cómprase. Ahorita, porque si llega Isuzu, sí que la va a vender caro. Va a vender un poquito más caro. Bueno, todavía no tenemos el dato si Isuzu va a llegar a Ecuador. Igual que estamos pensando, o lo sabemos. Es muy probable. Es muy probable. Para mí es muy probable que el próximo año vaya a llegar Isuzu, pero como digo, es mi opinión, para mí, la D-Max y el Chevrolet Joy, y como siempre digo, guarden este video, porque para mí el Joy y la D-Max van a ser modelos que van a salir de la oferta comercial. ¡Guarden el video, señores! Casi que nada, escenario nuevo y toda la cosa. Señores, guarden porque mi conclusión, bien corta, ya saben como siempre. De corazón, espero que Chevrolet mejore el tema de calidad. Si es que nos van a traer vehículos importados desde China, al menos que guarden calidad. Por Dios, se los pido. No por mí, ni por ti, sino por el consumidor. El consumidor que quiere tener un vehículo de calidad. Porque prácticamente, si recordamos que Kia, digo, hace más de unos 15, 20 años aproximadamente, se comió el mercado de Chevrolet, de los automóviles. Y ahora los chinos. Y ahora los chinos. Exactamente. ¿Por qué? Porque es costo-beneficio. Quien les está dando duro también en las cabezas de Chery con el Arizo 5. Y ahora se frotan las manos para mí. No sé, amigo, pero tú. ¿Tú quién dices? Pero para mí se frotan las manos, pero así. Renault. Renault también. Renault se frotan las manos y dice, ahora sí. Porque ellos ya se prepararon para tener autos a bajo costo, ¿no es cierto? Y con una calidad que en otros países. Pero, a ver, mijo. Pero también el Quid. O sea. Bueno, el Quid está de mal. Es el único que le jode a toda la categoría de Renault. Sí, para mí. El Quid, guau. Para mí, el Quid, yo en mi caso, en mi opinión, no se lo compre. Porque es un auto bastante malo en estados de creación. Pero los restos de autos están bastante bien. Y para mí, Renault, por lo menos, mantiene el precio, que está bastante bueno. ¿No es cierto? No está nada mal. Y obviamente, modelos como el Quid me decepcionan de la marca como tal. Eso sí tengo que decir. Porque el Quid es terrible. Yo mismo lo probé. Y ese carro parece. ¿Sabes cómo me sentía? Como cuando era niño, iban a los carritos de mi juguetería o de juguetón. Que te subían esos carritos mientras veías. O sea, son carros que se desarmables. Exacto. Mira, lo importante es que Chevrolet traiga vehículos de calidad. Vehículos que si es que van a sacar. O sea, si van a quitarles el pan diario a los trabajadores de aquí. Al menos que traigan vehículos que sean de fácil consumo. Que sean económicos con buena calidad. Yo sé que estoy pidiendo peras a uno. Yo no sé. Soy consciente de eso. Pero en realidad, espero de todo corazón que suceda eso. Sí, o sea, porque siendo sincero, a ver, no es que se van a China para mejorar su calidad. O sea, si ellos se van a China o para mejorar su rentabilidad. Es que van a anotar costos. Y va a haber gente que me dirá, pero ¿por qué dice Renault? Es que ¿por qué está diciendo Renault? Debe ser Kia el que está bajando. No, es que Kia ya, para mí Kia ya está en el sitio arriba. O sea, Kia para mí era cuestión de tiempo hasta inclusive para que le dé de baja la D-MAX. Porque Kia ha tenido ya un esquema. Obviamente Kia también está produciendo en India. Tampoco es que es un... Y obviamente modelos como es el otro también en China. O sea, corre. Todo es que está haciendo las cosas así. Pero al menos para mí Kia ha puesto un tema de... Ha mantenido... Digamos, ¿por qué hay que decir una cosa? Y me miedo estoy haciendo bolas, pero hay que decir una cosa con la gente. La gente del consumidor quiere que por el precio que pague, le esté dado algo por lo menos correcto. O sea, ¿por qué uno paga? Yo dije, yo me boté en el yo. Yo venía de tener un Aveo. Tuve un Emotion. Tuve también un Spark. Y yo me venía con lo mismo de siempre. Pero a mí me costó el Aveo en el Spark, no sé, mil, trece mil en su tiempo. Y ahora dieciocho mil dólares. No podía ser que había... No había un salto, no cambió nada. Yo lo dije en el anterior video. Entonces, ojalá para mí... Y yo ya veía un poco... Y de hecho, me había visto en las noticias en mi canal y todo. Les había comentado. De que Chevrolet venía, quería revolucionar su oferta comercial. Sería cambiar de modelos, quería presentar una propuesta. Y como tú dices, yo, por favor... Ojo, que nosotros no sabíamos de este tema de la información. Exacto. Ahí para que después no nos digan, ah, que siempre ustedes se cogen la cosa filtrada y toda la vaina. No, 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 señor. Esta información, nosotros la madrugamos. La teoría ideal la hicimos, sí, premonitorio. Claro, fue completamente así. Sí, entonces, si es que ya están teniendo este tipo de inconvenientes, ¿ya? Entonces, ¿qué le van a meter más plata, no es cierto? Claro, esas cosas pasan. Así que, señores, ya saben. Si quieren un carro bueno, bonito y barato, mejor elijan. Chevrolet, lamentablemente, los que orgullosamente eran ensamblados en Ecuador, ya no lo vamos a tener de aquí en adelante. La misma va a ser la última. Espero, espero de todo corazón que traigan buenos productos. Que nos mejoren para el consumidor. Que ya no me vengan con un Spark de dos bolsitas de ten. Al menos que traigan vehículos. O al menos del C, que vengan con seis bolsas de aire. Yo creo que sí va a llegar con seis bolsas de aire el nuevo C a Latinoamérica. Igual, pero como tal, igual llegan a fallar. Sí, llegan a fallar porque siempre le meten turbo, inyección directa. Es que los chinos tienen el problema de que los estándares de calidad de China no son los mismos de los americanos. Y hay que decir que ellos también, es que no es el problema, por ejemplo, hay que decir una cosa. Para mí aquí en Ecuador había inclusive un poquito más de estándares de calidad que hasta en China. Porque había una demanda menor. Y por lo tanto, había mucho más cuidado al elaborar o fabricar cada vehículo. En China no. Y por lo tanto, por eso es que después ustedes ven la Cernac. Ahora ven, es más común. Sale el carry, ping, sale. El airbag derecho del pasajero no funciona, presenta problemas. El airbag, entonces. Ojalá, espero de todo corazón, como digo. Me voy a arrodillar a la viejecita, le voy a hacer viejecita. Por favor. Que te presenten algo coherente desde acá. Y también yo quiero felicitar mucho a Chévere porque, por ejemplo, nosotros hemos sido muy críticos con todas las barcas. Pero Chévere lo ha sido por ahora, al menos. Ha sido bastante prudente, Chévere. Ha sabido cómo lidiar con ese tema de... Nunca nos ha llamado. Sí, nunca nos ha llamado. Nunca nos ha llamado. Pero si ha habido otros, oye, que he dicho, y por qué, o si no la típica te mandan feliz, como tipo burla, ¿no? Ahí en Facebook. Ya sabes, a ti te digo, que crees que sabes y no sabes nada de marketing, no me entiendes. Señores, lo digo con mucho respeto, espero que Chévere pueda licorar. Si es que ya nos están quitando el mercado acá en Ecuador, del ensamble, y también en Colombia, ese mensaje también va para los hermanos colombianos. Pues al menos los traigan para Latinoamérica, buenos productos, con mejor calidad, y sobre todo, a un precio justo. Exactamente, a un precio justo. Y mejoren la atención al cliente, ¿no es cierto? Que el cliente está mucho mejor. Y cuando es difícil. Mira, mira lo que nos pasó el día de hoy, ¿no? O sea, ingresas a un lugar y no te dicen... Y lo mismo a mí me pasó en el concesionario de Chevrolet. En Chevrolet, tú llegas, no pasa nada. Te das una vuelta, no pasa nada. Nadie te recibe, nadie te dice, señor, venga, ustedes se han comprado un vehículo. Quieren probar el... Venga, yo les muestro que ni sé qué, que ni sé cómo, nada, yo no he visto nada. No solamente es difícil aquí, hay mucha gente que tendrá anécdotas en toda Latinoamérica, de que, ¿quieres fumar un carro? Y se va a comprar. Chiquito. Y si no va a comprar, ¿para qué le va a usar? Claro. Entonces, mejoren un poquito más, podrían vender más con el tema mejorado post-venta. Me siento. En Chevrolet es difícil porque tiene, hay que decir, muy buena post-venta, los repuestos pueden ir más fácil, baratos, de cualquier lado. Pero la atención al cliente es mucho mejor, que el cliente se sienta mejor. O sea, es para el traje. Yo a veces digo, la gente a veces dice que son de malos, pero me estamos cubriendo la guatidia, son cosas que la gente al otro lado... Que ya lo saben. Y es fácil, ya saben. Y saben cómo mejorar. De todo corazón, yo espero que ojalá mejoren. Y para mí un pesar grande que para mí, para mí, la Chevrolet D-Max y el Joy, lastimosamente para mí, yo creo que... Tremendos. Uno de los audios máximos que están en el mercado y lamentablemente. Ajá, salí. Amigos, llegamos al final de nuestro programa. Gracias a los prospeciantes. Cúmpranos ya, ya saben amigos, las cámaras de Drive Parler son las mejores. Puedes grabar en 4K, 2K, la mejor calidad y además te incluye la tarjeta SD. Así que ya saben, si quieres tener tu auto siempre seguro, compra ya con los amigos de Drive Parler. Usted es ecuatoriano y quiere emprender su taller automotriz. Ignis tiene de todo para todo. Scanners, además de esos repuestos y son importadores directos. Así que si estás buscando algo, Ignis lo tiene. Amigos, gracias por quedarse hasta el final de este video. Y no se olviden, amigos, de suscribirse, darle like y además dejar sus comentarios ahí abajo. Si tú compraste el Joy, con la D-Max, coméntanos ahí abajo. Y obviamente, pues, seguramente serás un fan. Porque hay mucha gente fan de Chevrolet. Así coméntanos ahí algunas anécdotas, cosas chéveres. Y qué piensas también de la ciudad de Chevrolet. Qué pasará con la D-Max. Y obviamente también pueden suscribirse por un dolarito mensual. Tanto al canal de Firears como al canal de Válvula de Escapía. Si son miembros y nos apoyan en esta carrera. Así que bueno, amigos, no se olviden también que en Firears.com tiene todas las noticias. ¡Carian dinitas! Así como son unas de la fábrica china. Así que, bueno, amigos, aquí nos quedamos hasta el final del video. Gracias por quedarse, como siempre, de apoyarnos. Y nos vemos para la próxima. Nos vemos para la próxima. Bye. Adiós. 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 Adiós.